A ver... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Sacaron Scribd autour de 63 Silencio... veámoslo Veámoslos Qué? 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 Wow ¡Wow! ¡Oh, wow! Momento LATAM, gente El día a día De una persona que Vive en LATAM Vale, le congeló ¡Oh! Ok Ok ¿Qué pasó? ¡Wow! Venía como a hablar Pero nada de hablar aquí Ok Una especie de jetpack Retrete que dispara desatascadores ¡Uh! ¡Wow! Sí, yo os volví a todos mis más bestias ¡Oh! ¡Ahí viene el bombardero! ¡Cagaste! ¡Oh, no! ¡Cagaste! ¡Wow! Lo derribaron Está muy OP, tío ¡Madre mía! ¿Y ese avión? En fin Eh, chicos Van muy OP Van muy OP, ¿no? O sea, han venido como a dialogar Y les han reventado a todos Bueno, eso parece No sé, es un poco raro este episodio Es como Han venido a pelear Y luego estos tres han venido Y se han quedado como ahí quietos Y han pillado Está bien, está bien Creo que no me he dejado Nada Sin más Nos demuestran pues Que se han cargado hasta el bombardero Están Están bastante OP Siempre está, tío Es como el caracol de la aventuras ¿Dónde? ¿Aquí detrás? ¿Aquí volando? ¿Dónde? ¿Detrás dónde? ¡Oh! Ya le vi Está ahí Está ahí, está ahí Ya le vi ¿Eso qué es? Parece un agujero negro Está bien Está bien, está bien Está bien A ver, vamos a ver ya El Esquividito Que eso es muy pesado, gente ¿Qué es esto? A ver, El Esquividito Es 64 Bueno, bueno, bueno Qué ruido Vale, ¿contraatacan con un horno de cuchillas? Claro que sí ¿Dónde está la...? Ah, ok Un horno de cuchillas El, el dúo El dúo invencible ¿Eh? ¡Wow! Ahí viene Ya está Ah, vamos Esto se lo paran Pero vamos Cada día para desayunar No se paran eso Una bomba La podía haber chutado ¿Eh? Ah, vale La mando lejos ¡Wow! Con el dedo Viene algo Mira Ahí está el tipo Oh, y se fue Bueno, episodio normal ¿No? Han derrotado a todos Están muy fuertes Y viene más gente Le dice No sé No sé Muy bien Cambia y pone trap de mensaje ¿Qué? Oh, vale Aquí Ahí Es verdad Pone trap Pone trap Oh, y luego no Eso significa Que en el siguiente episodio Vienen trapitos ¡Qué rico! No es una trampa Les han tendido una trampa Interesante A ver cómo sale el siguiente Vale Vamos a ver Script Toilet Susenta y cinco Por el culo Se la hinco ¿Qué veías? ¡Dos minutos! Bueno, bueno, bueno Ah, la poli... ¿Cómo? La policía ¿Y esa cara? ¿What? Tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, ahí viene Es un cangrejo Tú el viejo este Con las pinzas, ¿no? Ya no entiendo nada Le he hecho el vacío ¿Cómo qué? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Adiós, G-Man! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se ha ensañado, eh! ¡Se ha ensañado con la... ¡Se ha ensañado con la cadena, tú! ¡Mira! ¡Madre mía, eh! ¡Espera! ¡Toma, toma, toma! ¡Se ha ensañado, eh! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! ¡No va con G-Man o qué! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡La zambomba! ¡No le están desmontando pieza a pieza! ¡Madre mía! ¡Qué chica falta esto! ¡Qué chica falta esto! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es una trampa! ¡Buah! Está hecho polvo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te van a reparar, te van a reparar ¡Madre mía! ¡Le han hecho polvo, eh! ¡Es una trampa, tío! ¡Era un mimic! ¡Era un traje y era de mentira! ¡Era todo fake, gente! ¡Ah! Ahora entiendo más al principio, ¿no? Era arranco una mano, momento fin, eh Y esto no lo entiendo mucho Era como un policía Dis... Disparando cosas Como... Pinchos Y luego pone cara de pervertido y se va Y luego hay un montón de escribidis Está el escribidi este que le cuelga la pichula Que me hace bastante gracia Y el de las sierras Luego viene el cangrejo este viejo Vale, y este... Claro, este ya sabe que es un disfraz Claro, era una trampa todo Claro, era una trampa Era una trampa Era una trampa Y era como que Él tenía que fingir Eso Como que le estaban dejando atrás Para que nosotros picaran la trampa Madre mía, la narrativa ya, eh La cara, tío, no puedo Hostia, ha estado guapo este episodio Ha estado guapo, la verdad En que... En que momento aparece el creador aquí O aquí no aparece En algún momento aparecerá, no? Alguien sabe el easter egg de aquí En los dos capítulos no estaba enojado con el viejo O soy yo Eh... Ah, en el final No estoy seguro si están enfadados Lo que... Lo que está claro es que era un mímico Porque dentro de su cabeza había otro Y tenía como una cabeza de endoesqueleto Al final en el carro rojo Que carro rojo Oh, vale, ahí está Ah, ok, vale, mola Es como el caracol de... De... de Hora de Aventuras Vale, eh, vamos a ver el episodio nuevo De Skibit y Toilet Que ha tardado 12 días en salir Eh... Vale, vamos a verlo, chicos Eh... Episodio Skibit y Toilet 66 Vamos a ver esto Tres minutazos Tres minutos Vale, super combate Vale, super combate, eh Eh... ¿Qué ponía? Ah... Esquibidi, esquibidi, esquibidi Esquibidi Esquibidi, esquibidi, esquibidi Esquibidi Bueno, 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 bueno 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 LOL EY Ok Estamos enfadados Por lo del titán Todas las women Todas las women juntas Se rindió EY Regresó Ah, eh, ¿qué? Es Dark Spring Es Dark Spring Oh my god lo que viene ahí Oh, wow Wow Se piran Una caja Corre No, Timmy, no Ostras Bueno, como culo Uh, se puso gafas ¿Por qué se ha metido en una caja? Oh, estación TP ¿Alguien sabe qué es lo que dice del revés? Claro, tengo el chat pero no se ve Eh, ¿hay donde el chat se ve que es lo que dicen de aquí del revés? Eh, ¿hay donde el chat se ve que es lo que dicen de aquí del revés? Wow Wow Mola Ha estado muy guay, la verdad Bastante, muy bien animado Mola, se lo están currando, está guapo Está muy guapo Tengo mucha velocidad de lo que han dicho aquí del revés, eh Ah, al final Por el chat me dice Al final dice This remains confidencial Esto es confidencial Uh Se viene un nuevo Eh Se viene un nuevo Una especie de nuevo super titano, algo Estaba guay, la verdad Estaba guay Se lo está currando mucho el The Fuck Boom Está muy guapo, está muy guapo Wow Nada mal Pues nada, a ver cuando sale el 67 Es como que inicia nueva temporada o algo así Mola Ah, vale Me habéis dicho que dicen aquí más cosas Dicen En orden de principio, en fin Get out, idiot Get out This remains confidencial It's mine Pero Pero Eso es en distintos episodios O todo O todo en este mismo Ah, todo aparece en el mismo O sea, dice todo eso Y, y por qué dice It's mine ¿Dónde aparecerá el personaje, el creador De Bope? ¿Tú lo sabes? Eso no lo sé El que dan el cuchillo El cuchillo El cuchillo ¿Qué cuchillo? Ah Aquí Aquí aparece el señor No le veo Pero sí Podría estar por aquí Tío, es que sí Ahora vamos a encontrarlo Como el caracol Nadie lo sabe Nadie lo sabe ¿Dónde aparece el creador? Nah Nadie lo sabe O sea, lo que parece que dice It's mine Es esto aquí al final Pero claro Tendríamos que darle la vuelta Vale Vale Bueno Mola bastante Lo único que hemos encontrado aquí Es al creador Al señor Es lo único que nos falta Por encontrar Pero bueno Estará por ahí Como siempre Por algún lado Pero no lo veo No lo veo Tiene mucha rabia Encontrarlo Ah Es el que le da el cuchillo Este Es este Pero si no se le ve la cara Como sabemos que es ese Ah Porque es como que viene y se va Podría ser Mola Mola Vale 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 Ok Vale En total aquí dice Eso como Get out Esto es confidencial Y luego aquí es como El titán dice It's mine O eso parece que O eso cree De Bope Que dice No sé Ahora tengo curiosidad Que guay Bueno A ver que tal el siguiente No sé No sé Así No sé